hola amigos un gran saludo de mi parte sean bienvenidos a las noticias de barcelona sporting club el día de hoy vamos a hablar sobre dos jugadores fundamentales en barcelona y que bueno tristemente uno de ellos no tuvo un gran nivel en estos dos partidos de final que se presentaron por liga pro ante aucas este año 2022 pero bueno estos jugadores estarán por continuar recuerden fabián busto seguirá siendo entrenador de barcelona sporting club al menos este año 2023 que se avecina que va a ser el último año de mandato del presidente carlos alejandro alfaro moreno el cual ya anunció que el 2023 será su último año en barcelona sporting club así que no va a ir a la reelección y bueno esas serían las noticias de momento que tenemos en cuanto al técnico que fabián busto continúa y en cuanto al presidente que no va a ir a la reelección y bueno amigos de los jugadores de los cuales inicia hablando sería fidel martínez y damián el quito días ambos jugadores van a continuar una temporada más en barcelona sporting club ahora obviamente las dudas son las siguientes actualmente estamos en temporada de mundial y bueno apenas termine esto ya barcelona estaría retornando esta primera semana de diciembre y por supuesto aún no se habría acabado la copa del mundo pero de lo que se sabe actualmente es que se le va a respetar ese año de contrato que tiene a mi andías que es hasta 2023 y en el caso de fidel martínez hasta donde yo sé el préstamo que el jugador tenía con barcelona era una temporada en vista que fidel martínez llegó a mitad del 2022 tiene prácticamente seis meses aún que le faltan por jugar así que en el caso de fidel martínez no sería totalmente confirmada que continúe toda la temporada 2023 de forma completa la intención es de que el jugador continúa al menos hasta mitad de temporada es decir por ahí por junio julio que acabaría la primera etapa y bueno en el caso de amian díaz y sería hasta 2023 tomemos en cuenta algo como les mencioné los jugadores aún no retornan de las vacaciones pero en esta primera semana de diciembre deberían de estarse presentando para los chequeos médicos obviamente ya tenemos copa libertadores para el 2023 apenas inicie ya estaríamos conectados con esa copa y por supuesto copa ecuador y liga prueba así que mientras más se retorne a los entrenamientos muchísimo mejor no se puede comenzar desde enero una para prolongada sería muy perjudicial para el rendimiento de los deportistas así que el club que comience más lo más pronto la pretemporada 2023 tendrá más ventajas obviamente eso es obvio no hay que estar tanto aclarándolo pero bueno en el caso de barcelona ya está totalmente confirmado que la primera semana de diciembre retornaría ya para la pretemporada y como les mencioné damián díaz continuará una temporada más es decir el contrato finaliza en diciembre del 2023 y en el caso de fidel martínez sólo sería hasta mediados de temporada obviamente todo queda en consideración de que hablen con el club dueño de los derechos de fidel y el jugador pueda continuar hasta la segunda etapa es decir todo lo que tiene que ver con la temporada completa primera y segunda y obviamente esperemos se pueda anunciar la continuidad de eric castillo de momento se está hablando para que castillo continúe en el caso de castillo sólo es básicamente la decisión está en las manos del jugador si él desea continuar una temporada más en barcelona sporting club ya es decisión de eric castillo si desea seguir continuando porque actualmente eric castillo sería jugador libre así que ya queda en su mano el negociar en qué club o en qué institución desea continuar la próxima temporada tomando en cuenta que hay copa libertadores esperemos el jugador considere porque va a haber mucho que peleará barcelona para este año 2023 así que sin duda sería muy importante que el jugador continúe al igual que días y martínez amigos nos estaríamos viendo en mi canal secundario donde hablaré sobre la selección ecuatoriana de fútbol y demás cosas del entorno del fútbol ecuatoriano nos vemos excelente día para todos chao y ¡Suscríbete al canal!